La imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen La imagen de la sociedad civil Estamos de regreso aquí en su programa Gestión Social en este martes 18 de febrero de 2014 Ahora teniendo la presencia Amable de una estrella De gestión social La profesora Estelita Maldonado Chávez Bienvenida Estelita Gracias, gracias Y una estrella más el día de hoy Cecilia González Ceja, bienvenida Gracias Tú eres amiga de Estelita Y además ustedes forman parte de un grupo Extraordinario De amigos, de personas que tienen Experiencias muy diversas De lo que vamos a hablar el día de hoy Porque el título del programa el día de hoy es Experiencias de la vida Vamos a empezar por la bandera A propósito Porque Tú como maestra Viviste muchas experiencias De homenajes a la bandera Pero además el símbolo Que es la bandera Nos quieres hablar un poco de esa experiencia Ajá Mira Desde que yo era pequeña Ver la bandera era una emoción inenarrable Ah Definitivamente Mi papá era militar Lógico Teníamos una formación Casi casi militar Cuando ya fui alumna Cuando ya fui alumna Era un silencio absoluto Era el respeto Era el canto del himno nacional Que me encanta Sí, sí, sí En aquellos tiempos Te tenías que aprender Las diez estrofas completitas ¿En serio? ¿Por qué uno sabe el himno nacional? Pero recortado O sea, así chiquito Las estrofas Las estrofas Es cierto Diez estrofas Entonces Diez estrofas Entonces las tenías que decir Al empezar cada clase Cada día Era primero recitar las diez estrofas Del himno nacional ¿En tu escuela? ¿De niña? Cuando yo era niña Cuando yo era niña, sí A ver, platica ¿En qué escuela estuviste? ¿Te acuerdas? Sí, claro Mira, estuve En primer año Lo hice En la ciudad de Tapachula, Chiapas Me iba a ser el director Del colegio Hijos del Ejército Número 11 Y nosotros éramos alumnos Y recibíamos el trato de alumnos No de hijos del director Ahí hice el primer año Con el profesor Carrasco El segundo año Y el tercero Los hice en la recuperación En la República de Argentina Con la maestra Marta Elba ¿Allá mismo o ya aquí? No, ya aquí Aquí en México En las calles de República Argentina también Ah, en el centro histórico Y con la maestra Felicita Sanguiano En cuarto con la maestra Marichuy Le decían No recuerdo su apellido En quinto me pasé a la Miguel Serrano Con la maestra Luz María Romo Ahí hice quinto y sexto ¿Cómo te acuerdas de tus maestros? De tus maestras, de tus maestros Ejercicio mental, amigo Pero algo hicieron ellos Algo hicieron ellos para que A ti te quedaran estos recuerdos Así, muy, muy, muy Marcados en tu vida Maestros inolvidables Y no tenemos tiempo Pero yo te puedo narrar Anécdotas con cada uno Momentos claves La secundaria la hice En la secundaria número 6 Ajá En las calles de San Ildefonso Junto a la Universidad Obrera Sí, sí, sí O sea, el centro histórico Era tu ambiente Porque ahí vivíamos Ya te he dicho que vivíamos Sí, sí, sí Ajá Y después ya me fui a la Nacional de Maestros Pero en todo momento El himno La bandera La patria Es un concepto que está Dentro Dentro de mí Ahora, como maestra Obviamente también Lo impulsé ¿No? Y traté Esta experiencia Un poco triste De que saludé primero A las autoridades Y después A la bandera Fue un poco triste Para mí Estaba yo iniciando Mi trabajo En el colegio Betiakov Y sí me dio pena Entonces me preocupé Por conseguir El estatuto La ley Que marca Los movimientos De la bandera Y te das cuenta Se le llama Faltar a la bandera Como esto que narramos Hace rato Se llama Delito de lesa patria Estamos A ese grado A ese grado Está Está clasificada Así Esta falta Al ábaro patrio Al símbolo Que es la bandera Ajá Si un extranjero O un mexicano Le faltan Al respeto A la bandera Si es el extranjero Se tiene que ir En ese momento Y si es mexicano Pues tiene que ser sujeto A juicio Con razón Mira Si uno Vamos Recuerda El hecho De Vamos El que es el responsable De la bandera Que terrible peso Moral Claro De no dejar que la bandera Caiga En manos del enemigo Claro Claro Exactamente O de que no esté arrastrando Porque hay instituciones Que no lo toman en cuenta Y que esté arrastrando Y que esté arrastrando El suelo O que estés diciendo Necedades En frente De la bandera Todo eso se clasifica Como delito De lesa patria Y por ahí tengo El código Lo voy a Si te vamos a agradecer Porque son cosas Porque no No tenemos la curiosidad Siquiera De leer O de preguntar Ahora Tu tu vida Dice una estrofa Y el que a golpe De al rediente Me traga De la patria Enlazada A su tumba Obtendrá en recompensa Una tumba Donde brille De gloria La luz Ay Eso a mí Me penetraba Al fondo Y yo veía La imagen De mi papá Decía Ahí está mi papá Porque yo asociaba Bandera Mi papá Mi papá Se iba en la mañana Uniformado Y yo decía Ya se va a la guerra Y yo creía Que en la noche Que venía Venía de la guerra Oye Qué inspiración De Francisco Montal de Bocanegra Para poder componer El Lismo Nacional Y todas 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 las estrofas Son Si a la lid Contra hueste Enemiga De la No No Digo Son hermosas Todas las estrofas Dijiste algo Importante Respecto De El símbolo De la patria En la bandera Y el respeto Por la bandera Andale El respeto Qué importante Sí Yo me di cuenta En el programa pasado Que vi Mi Udehidia Voy a comentar esto Claro Estamos Claro Mira estamos hablando De experiencias de la vida Exacto Muchas cosas Muchas cosas Que lamentablemente No sabemos No nos han dicho No nos han platicado Los honoros a la bandera Yo supongo que siguen haciendo Todos los lunes Digamos que sí En el periodo De El señor de la Madrid Sí Se reimpulsó El reglamento De honoros a la bandera Ah ya Y fue muy hermoso Porque en las escuelas Renació El amor Por los símbolos Patrios ¿No? Pero con el tiempo Pues como que va Sin embargo Hace mucho Te confieso Ya no presido Una Ceremona Ni brinco Así era Por estar Y no Trabajo Lo que pasa es que ahorita Nos hacen el trabajo Interno De una dirección De escuela Vamos Pero es algo muy emocionante Claro Recuerdo un alumno que No fue mi alumno Que digamos En el Digamos en el 76 Y a él le tocó 75 Cuando la señora Celia de la Torre Se inauguró a la escuela Sí, sí, sí Nos abanderaron Y él fue la bandera Ah, qué lindo Él era el presidente De las alumnas Celia era ya diputada Y un alumno íntegro Celia era la diputada En ese momento Sí, ella era la diputada En ese momento Celia Torres en paz Doña Eva En paz descanse, sí Sí ¿Y ese alumno tuyo ¿Lo recuerdas? ¿Quién fue? Me debo de recordar Pero en este momento No, Lalo se acuerda Pero cuando Cuando ya recibió la bandera Y se terminó la ceremonia La señora Celia Torres Celia Torres le preguntó Te dio gusto Y dijo mucho ¿Qué sentiste? Dice Sentí que el cielo Estaba aquí Fíjate A ese grado A ese grado Se sintió impresionado Este chico Y le dijo Maísta Yo sentí que el cielo Estaba aquí Qué increíble Sí, sí, sí Qué increíble Pero es uno de los deberes Del padre y del maestro En enseñarle al niño El valor de esto Pero ¿Por qué no se promociona Esos Esos códigos? Claro, claro Más que nada yo creo El amor Quien respeta a su papá Es porque a su mamá A sus congéneres Es porque lo han enseñado Sí A respetar Pero hay cosas Bueno, tú siempre nos pones a estudiar No importa la edad que tengamos Ahora van a aprender esto Muy bien Son enseñanzas Definitivamente Porque yo creo que si preguntamos En enseñanza se sintió la vida Claro Experiencias de la vida Sí Es cierto Déjame cambiar un poco De ambiente con Con Ceci Con Cecilia González Ceja Ceci Tú hiciste Una gran labor social Y me imagino que sigues Haciendo una gran labor social Un día cuando platicábamos De que ustedes se presentaban En lugares como asilos Ajá Y como reclusorios Y jardín de niños Y jardín de niños Primarias Primarias Pero cuando dijiste Que iban a los reclusorios Me dio una impresión fuerte Porque tan solo el hecho De entrar A un reclusorio Que es un mundo Totalmente diferente Al que conocemos Acá afuera Sí A las personas que están Que están Cautivos Cautivos Ajá Que no están en libertad Que tenemos todos los demás Quiero que vayamos Contigo Hablando primero De estas experiencias De venido De los reclusorios ¿Recuerdas alguna presentación De ustedes? Sí Las tengo muy presentes Todas Este Pero una de ellas A mí me Impactó mucho Porque Era un reclusorio Pero de niños Como reformatorio De niños Entonces Entonces de niños Que de Doce Quince Menores de edad Sí Menores de edad Pero aún así Yo tuve la experiencia De ver Y de A mí me dio mucho sentimiento Porque Pues niños Muy bonitos Muy guapos Y todo Pero En lo mal En el daño En el mal Sí 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 Entonces Este Nosotros incluso Hacíamos bolsitas De dulces Al dárselas No 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 dejaban Que uno se las diera Si nos Nos la arrebataban Entonces Pues yo eso sentía ¿No? Yo llegué llorando A la casa de ustedes Sí Sí Y pues Pero para mí Era un gusto De ir a verlos ¿Qué hacían ustedes? Porque les daba un gusto Les daba un placer A los niños Lo que no tenían Entonces yo sentía Que lo que no tenían Lo podían tener con nosotros Claro Sí Entonces pues Así Oye Ceci ¿Quién era la maestra De ustedes Que promovía Estas actividades? La maestra Eran Bueno Eran tres maestras Que eran Las tres hermanas Las hermanas Palacio Que pues Mucha gente Incluso las sabe conocer Porque pues Igual han salido En la tele Este Pudimos muchos Muchas Este Pastorela Hicimos pastorela Hicimos todo esto Entonces este Pues mucha gente Las conoce Por eso Por eso Básicamente lo que hacían Era teatro Eh Hacíamos teatro Teatro Era Teatro Pastorelas Este Las visitas Las pastorelas Las hacíamos exactamente En los asilos En los asilos En los Primarias Preprimaria Este Todo eso Y donde nos las pedían Porque mucha gente Ya se enteraba De las obras Que hacíamos Y ya nos las pedían ¿Tú actuabas? Yo actuaba Yo era Por ejemplo Pues yo muchas veces La hice de Rey Mago Muchas veces La hice de Pastor Muchas veces La hice de Doctora De doctora Este De Sí Claro De Bailábamos Polcas Según Según En las Este ¿Cómo se puede decir? Las épocas Por ejemplo Para el 15 de septiembre Pues bailábamos O sea Florclórico Y todo eso Sí 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 Entonces Si teníamos Muchas actividades Cada vez En la primavera Lo hacíamos En todas En todas Las Ocasiones Diferentes ocasiones Pues lo hacíamos Pero además Un trabajo voluntario De ustedes Sí Voluntario Porque nosotros No cobrábamos Eso Yo era la que luego Me pasaba a veces Porque les decía Luego me Iba yo Le decía a mi hermana Oye hermana Este Vamos a traerles A los niños Este Un poco de alegría ¿Por qué no les dices A los maestros A ver si quieren Que compartamos con ellos? Y ya La conferencia Y todo ahí Que nos juntaban ¿Cuánto se cobra? No Aquí no se cobra Absolutamente nada Le dije Lo único que se hace Es de que Lo único que pedimos nosotros Decía la maestra Por orden de la maestra ¿No? De la directora Este Pedimos que pues Se nos apoye Con lo del transporte Ida y vuelta Pero yo luego Si me pasaba Como que me pasaba Un poco de lista Y les decía Este Bueno La cuestión es esta De que pues si se puede Como salimos muy temprano Y esto Si puede haber un refrigerio No es obligación Pero si puede haber un refrigerio Para nosotros Porque somos Doce personas Este Pues se los agradeceríamos mucho Pero yo era la que promovía El refrigerio Porque Si Las musas No mandaban el refrigerio Mandaban la inspiración Si Entonces ya ahí Nos daban Este El refrigerio Pero hay veces Que nos daban Super así Nos ponían Como banquete Y todo eso Oye Salita Oye Salita Tú hiciste también Mucha labor social Con tus grupos ¿No? Es llevarle alegría A los corazones Alegría a los corazones Eso Exactamente En la mañana Pasé En un transporte En la calle De Tlalpan Calza de Tlalpan Y viaducto Está un edificio Muy grande De guardias presidenciales Ah si Claro Claro Si Pero cuando yo Tuve mi primer Mi tercer hijo Me fui a vivir A la calle de Coruña Y ese edificio Era un orfanatorio Ah Y cuando Tú pasabas Los niños Estaban en las rejitas Así Pidiéndote de comer Y en el internado Deben haber tenido comida Pero el niño Siempre va a ser Un Un aporte De De piedad Sobre todo Cuando tú lo sabes También cautivo Ahí Claro No tenía papá No tenía mamá Y casualmente Hoy en la mañana Que pasé por ahí Me acordé Que yo llevaba A mis primeros hijos En las tardes Comprábamos papitas Cacahuatitos Y le pedíamos permiso Al que me supongo Que era el ujera Ahí Nos da permiso De darles a los niños No Si claro que si Todo lo que quiera Pero fíjate Que contraste De ser una albergue De niños A transformarse En guardias Presidenciales Quién sabe Dónde estarán Los niños Es decir Los de ahora Los de ahora Porque aquellos Ya son Bueno Que de por sí Es toda una Gran manzana De guardias presidenciales Es una manzana Y todo eso En un orfanatorio Qué historias Uniformaditos Los niños Los niños Ahí pidiendo Entonces yo creo Que esa labor Ayer lo platicábamos Porque platicamos En la tarde Es llenarte El corazón De satisfacción Y decir No viví En vano No viví en vano Mi madre La vida Dios te pone Donde debes estar Y él te lleva A ese tipo de labores Lo que yo hice En la madera Y lo que hice En Tlalpex Yo también te digo Y con cualquier niño Que yo haya tenido Cuántas generaciones Pudieron haber pasado Por mis manos Y eso es La labor De todos los maestros Absolutamente De todo No nada más Yo hay veces Que siento Que yo he tenido Como algunas alucinaciones Pienso Porque Había un niño De la calle Ahí en la esquina De donde yo vivo Hablé con Con mi esposo Y le dije Vamos a recoger Este niño Tenía 7 años El niño Y le digo Vamos a recoger Este niño Y dice No Cecilia Es que tú no sabes Cómo son esos niños Y por algo son A la mujer No tiene mamá Le digo Si tiene mamá Le dije Y la mamá Le pega Lo quema Lo le hace Porque le hacía Muchas cosas A esa criatura Lo quemaba con cigarros Le quemaba Traía toda su cabeza Como estaba peloncito Traía las cicatrices Todo quemado De así Como con la plancha Le pegaban en las manos Todo eso Entonces yo Un día Tocó Porque el niño Fui a la tienda De la esquina Y el niño Estaba muy enfermo De la garganta Y temperatura Y me dicen Los señores del agua Dice Oye No quieres Este Señora No puedo inyectarlo Le digo Sí Cómo no Ya tienen todo Ya Si no Pues igual También Yo lo podía llevar Este Ya tienen todo Este Sí 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 Ya Y que me prepara Le digo Ahorita Ahorita vengo Me fui a lavar mis manos Porque pues ahí no había Luego me fui a lavar las manos Le preparé un caldo de pollo Que había yo hecho Y este Y se lo llevé Lo inyecté Y ahí fue Donde a mí me dio La La tentación De llevarme a ese niño A la casa Pero ya me dijeron todos Todo el mundo me decía Que no Que porque Pues ahí tienen Otras costumbres ¿No? Sí Y que no se Que muchos no se componen Entonces al Al hacer eso Llego y le digo Al Al Ya llego a la tienda Pero Al otro día Ya estaba el niño bien Cuando que veo Como en la esquina de la casa Venden agua Electropura y eso Que veo que está Azotando a los garrafones Contra la tienda Y dije Ahí dije yo Qué bueno que no lo metí Qué bueno que no lo metí Porque tenía O sea que Pues me impresionó esto De que hice yo Qué grosero O sea que Qué grosero No lo conocía yo Y también lo supe De mañitas que tenía Costumbres malas Que tenía Que le habían dado un cuarto Y en el cuarto que le dieron Se llevó las cosas también A venderlas Entonces se las vendió A otra A una persona Que era amiga Del agua Sí Sí Y entonces Pues ya ahí Dije Híjole Ay no Qué bueno que no lo traje Y así Pero se me quitó Por completo Ya las ganas Y dije Mejor cuando lo vea Si puedo ayudarle Con algo Pues le ayudo Dándole de comer Porque yo no soy De las que por ejemplo Me piden Y les doy monedas No Luego hay veces Que una vez Me fui también Y le digo Oye ¿Quieres su tamal? Sí Ábrale Dele tamales Hay que estar Como lisas Chiclores Y que se vieran Como diez Pero Pero Imagínate Nada más Pero entonces Como ya no me alcanceba Como para eso De a mí también Como para eso Agarí y le digo ¿Cuántos de los diez? De cada O sea Un tamale o un atole De cada niño ¿No? Y le digo ¿Cuántos de los diez? Pero tenga Porque todavía no es más Y pues ya no es poder Sí Yo Siento en este caso Que el niño No No era así No es de nacimiento Como de alguna manera Pensamos Es Como lo recibe la vida Lo que te decía Lo que te decía Alberto Es cierto Es el libro De tal como Me impresionó El niño Es víctima Desde el vientre Materno Si no es bien recibido Si no es acariciado Entonces ya Los niños Se convierten En un cúmulo De resentimientos Que los hace llegar a eso Ahora Cuando ellos ya llegaron A eso Pues yo no sé Pero yo siento Que ni una psicoterapia Los puede levantar No sé Si para eso Nacieron No sé Si ese es el destino Por aquello De que También me dijo Una frase Este Alberto Que me impresionó Mucho ¿No? El niño Ya trae escrita Su historia Pero también Lo leí en un documento En una revista Española Cuando tú naces Ya tu historia Viene escrita ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién vas a Con quién ¿Qué te vas a dedicar? ¿Qué destino Vas a tener? ¿Qué base de tu vida? Y con estos pequeños Grandes detalles Uno lo va comprobando Y estás hablando Que tú tuviste Muchísimos alumnos Sin embargo También veo que reconoce Que hay casos Muy difíciles En la vida Muy difíciles A lo mejor Por las circunstancias A lo mejor Si tú recibes Sucede con un enfermo Si el doctor recibe Un enfermo Que ya no se puede Hacer nada Por él Bueno pues entonces Y no es fracaso Del médico Es fracaso De las condiciones Del individuo ¿No? Sí Pero la experiencia En este sistema Que yo amo tanto Es Que el niño Venía enfermo Porque él venía Con su boletita Maestra Con miedo La mamá Con vergüenza Maestra Este Es que Queremos un lugar En la escuela Entonces ahí Entraba tu acción Yo nunca le pregunté ¿Por qué vienes Hasta ahorita? ¿De dónde vienes? Ok A ver Dami ¿Qué papel está? Tengo lugar En el grupo Preguntaba En mis adentros Si hay lugar ¿Verdad? Bueno mira Te voy a inscribir No te voy a preguntar Si traes Carta de buena conducta No te voy a preguntar Si traes Antecedentes No te voy a decir Que me traigas Una carta de traslado Nada La puerta está abierta Si tú la cierras Ya es tu problema Pero aquí Eres bien recibido Y veías la reacción Del niño Igual te pasa Cuando un doctor Algún día Un doctor Después de la muerte De mi hijo Le dije Doctor Me duele esto Y esto Y esto Usted es diabética Doctor Yo nunca he sido diabética Ni en mi familia Es ahí diabética Pero usted Es diabética Me sumió Me sumió Totalmente Me sentí La mujer Más desgraciada Del mundo En ese momento Pero además Tú no eras diabética Y además No era Pero la forma De decirte las cosas Es lo mismo Que le pasa Mira este chico Estoy impresionado Con este chico Pero si hay chicos Que se componen Porque ahí Yo conozco Un muchacho Que a él Lo recogieron De la calle Y es un Buenísimo muchacho Ahorita aquí Por ejemplo Por donde vivo Todos lo quieren Todos lo quieren Y es muy trabajador Pero ya te volví Al caso De este chico Que tú quisiste adoptar Imagínate Quemaduras En sus brazos O en su cabeza O lastimaduras Por la plancha Si uno se da Una quemadita Una quemadita Imagínate Que le hace que Una plancha No, no, no Y la propia mamá La propia mamá Porque eso es lo peor Porque dijeras Se lo hizo por descuido O porque le gustó O porque también Tengo otro casito Que le platiqué Aquí a la maestra Este De que yo fui A unas pláticas En esas pláticas Salió un muchacho Que se llamó Fernando Y Y ahí De repente Yo fui Pero porque fui Por mi hermana Y yo O sea que yo No opinaba Ni nada Pero de repente Al ver eso O sea que sentí La necesidad De opinar De participar O de decir De participar Entonces este Lo oí Como habló El muchacho Porque decía Que a él Le gustaba Quemarse Traía muchas bolitas De quemaduras Del cigarro Pura de cigarro Traía No traía plancha Y eso no Pero traía así Un montón de así Y le digo Entonces Empecé yo casi como A estresarme así Como de escuchar Su conversación Del muchacho Y le dije Oye Entonces a ti Te gusta el dolor Sí Y le pregunta A otra Digo ¿Y qué sientes Cuando te estás quemando? Hay una sensación Riquísima Dice Porque desde que Me pego el cigarro Ah ya siento El ardor Y siento la quemada Y siento Riquísimo Le dije Oye ¿Qué te parece? Si Si en lugar De ponerte el cigarro Así Pues Sientes rico ¿Qué te parece? Y desde abajo Que te ardieras Todo Una pira Yo fui fuerte Al decírselo Porque sí Sí fui Muy recia Al decírselo Cruel Muy cruel Pero es Muchas de las veces Tengo que hablar así Yo pienso No sé Y le dije Yo A mí me duele el estómago Y inmediatamente Ando buscando la pastilla Para que no me duela Y tú Estás buscando el dolor Dice Ah no Eso no lo he intentado Le dije ¿Lo intentarías? No Eso no Le dije Pues tampoco Aquí lo vas a hacer Y hubo mucha dinámica Ahí de bonito Porque fue una de Un lugar donde Intercambio Sí Intercambio de palabras De 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 Porque tiene 19 años el chavo, pero como si fuera, se ve como si fuera un niño de 8. Actúa como un niño de 8. Entonces, le dije yo, le digo, te voy a traer un regalo. ¿Qué me va a traer? ¿Qué va a haber de regalo? Le dije, no te voy a decir. Pero eso sí, ahorita te voy a revisar las manos y te voy a revisar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. ¿Puedo quedarme? Sí, sí, adelante. Gracias. Y te voy a revisar punto por punto de tu cuerpo. Y si yo veo que traes otra, no hay regalo. Yo se lo ofrecí, sí se lo llevo. Uy, qué casos tan dramáticos. No has tenido oportunidad de verlo ya. No, porque quedamos de vernos el domingo. El domingo fue cuando quedamos, este domingo que viene fue cuando quedamos de vernos ahí. Me sorprende, me sorprende todo lo que puede pasar con un ser humano. En este caso, un joven. Claro, también aquí es un caso muy especial, porque si es una persona que tiene 19 años de edad, pero está actuando como si tuviera la mitad de esos años, debe haber un problema mucho más fuerte. Es cierto. Yo hago un llamado a nuestro auditorio, porque aquí se requiere de psicoterapeutas o de médicos, alguien que conozca el manejo de este tipo de casos. En el siguiente programa voy a tener aquí de invitados a una doctorante en administración, a un psicólogo y a una periodista. Y vamos a hablar del tema paz contra violencia. Porque dicen, ¿cómo es posible que en esta época, en este siglo, haya situaciones de este tipo? Y lo que decía Alberto Licona en Naya, cada uno traemos nuestra historia. Desde que nacemos, cada uno traemos nuestra historia. ¿Qué pasa cuando una hija queda embarazada? ¿Cuál puede ser la actitud de los mayores? Una, reclamarle y... Repudiarla. Repudiarla. Eso puede suceder. Reclamar. Y sucede. ¿Y qué pasa entonces con un bebé que además, si la mamá es una mujer consciente, va a decir, no, es que yo quiero a mi bebé. Imagínate el dolor para esa mamá y para su bebé de tener rechazo. Qué horrible, de veras. Ahí es donde prende. Ahí es donde prende ya esta historia. Sí. O por diferencia, ¿qué pasa cuando los adultos, empezando por los padres, o la familia, los hermanos, ven el acontecimiento con otros ojos, de dicha? Decir, oye, ¿cómo que vas a tener un bebé? Sí. Y entonces aquí entra la otra parte, que es el amor. Y eso tú lo conoces muy bien porque, como maestra, tú has prodigado muchísimo amor a todas tus generaciones, Estelita. A todas. Pues a todo, como puse anoche en el internet. Buenas noches a todos los que están en mi agenda personal. Y soy amante de tener amigos, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Soy criticada por, a veces hasta por mis hijos. Pero es muy importante. Pero claro, mira, aquí, qué palabras tan increíbles dijo aquí Alberto, no, Eduardo, Eduardo, Eduardo Domínguez Lalo, que fue alumno de Estelita en la telesecundaria 0039, utilizó dos palabras, aprendizaje y agradecimiento, hablando de lo que él había recibido de Estelita, aprendizaje y de parte del agradecimiento. Porque así son tus alumnos, así son tus alumnos contigo. Y mira que Lalo es un hombre que tiene, ¿cuánto? Cerca de 50 años. Así es. Bueno, porque ella se lo ha ganado. Sí. A pulso, ¿verdad? A pulso, es cierto. Pues no me da pena decirlo, pero casi todos mis exalumnos ya son abuelos. Casi todos. No dudo que haya por ahí un bisabuelo. ¿Un bisnieto ya? Ya. Ah, qué increíble. Y aquí estoy, no me quiero ir. Oye, pero en la mañana, oye, en la mañana llega un desayuno de maestros jubilados y se para una señora con su cabellito pintado, su estilo sastre, a bailar, pero con una energía. Entre paréntesis, todos éramos gente de cabeza blanca, pintada o no, pero todos. Sí. Cuando me dice mi amiga Lucrecia, dice, es mi mamá y tiene 95 años. Ay, qué bonito. Y bailando a los 95 años de edad. Dice, es mi madre y tiene 95 años. Y viste a la mujer que me regañé. Y dije, ahora, Lito, que ya no te quieres poner tacones porque dices que ya no puedes. No, cómo es posible. Oye, qué amor a la vida. Qué cosa más bella. A propósito de tacones. En el programa anterior, ustedes vieron a Aline Rosas Morales, que fue nuestra invitada. Ella nos platicó, hace ratito, que una compañera le dijo un día cuando estaban en una escuela, allá por Iztapaluca. Oye, vamos a una clase de danza que van a dar. Dice, fue. Y la clase la dio el maestro José Ramón Tosquín Palacios. Es un hombre que tiene 35 años de edad, pero es un hombre muy respetado en la parte de la danza folclórica y de las danzas indígenas. Y entonces, lo confesó a quien, ella pesaba 110 kilos en aquel entonces. Pero desde que dice, desde que vi la interpretación de Veracruz, de los bailes, dice, me enamoré. Me enamoré de las danzas regionales. Y se quedó. Y tiene cinco años practicando danzas. Gracias al maestro José Ramón. Y cuando el maestro José Ramón terminó sus estudios y en la ceremonia hizo referencia a Aline, le dijo, yo le agradezco mucho a Aline lo que ha hecho por mí. Ah, mira. Imagínate lo que él hizo por Aline. Un intercambio. Pesando 110 kilos y después de cinco años, claro, uno la ve y tú dices, no puedo creer que hayas pesado 110 kilos. Porque, vamos, tampoco es una mujer así delgadita, no, no, no. Sin embargo, alguien que se decidió con ese peso por la danza folclórica, tuvo una inspiración enorme en el maestro José Ramón Tosquín Palacios. Mira, yo creo... Tosquín, Tosquín se apellida. Tosquín, sí. Por ello, un maestro que te voy a recomendar. Ah, excelente. Tosquín. Muy bien. Es de los historiadores de México. Ah, bien. Él es poblano. El maestro José Ramón, hasta donde recuerdo, es poblano. Ya. Y espero que venga aquí al programa. Porque hay un lugar que me dicen que se llama el Salón, el Salón Huasteco, que queda por el metro normal. Y esa historia yo no la conocía, la predicó aquí Alina hace rato. De que tiene un entarimado y las personas que quieren ponerse sus zapatos de baile y quieren bailar, ahí lo pueden hacer. Y les preguntan, ¿qué? ¿Qué música quieren? Fíjate, este Salón Huasteco, yo no lo conozco, pero espero que las personas de este Salón Huasteco vengan aquí, porque tenemos una riqueza increíble en nuestras danzas, en el vestuario. En todo, toda nuestra cultura es óptima. Es increíble. Lamentablemente, así como la historia sobre la bandera, sobre los códigos de respeto, el código de respeto a la bandera, que no conocemos. Así, necesitamos darle más promoción a nuestras danzas fotolóricas, a la danza regional que tenemos en México. Sí, que no se pierda. Y es tan hermosa, de verdad, es tan hermosa. Entonces, la próxima vez que vayas a Salón Huasteco, te llevas tus zapatos de baile, para que puedas escucharse el sonido. Voy a poner el periódico que solicite una pareja. No, 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 te van a llover. Es un lugar pequeñito, no es muy grande. Es un lugar pequeñito, está ahí cerca de la normal. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir, porque yo necesitaba un disco. Yo buscaba el bailable, un bailable huasteco. Entonces, pues me mandaron allá, y allá fui y compré el disco. Y ahí está el café y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Este, el baile se llama Xochipitzahuac. Ah, ya, no, nunca lo he oído. Xochipitzahuac, o sea, es algo muy especial, es muy conocido. Es ese baile donde van trenzando listones. Ah, ya. Ah, claro. Lo han visto. Bueno, pues justo se llama Xochipitzahuac. Y allá fui a conseguir el disco. Ah, qué hermoso, mira. Pero es limitado la posibilidad que tú tienes de ver esos bailes, porque o uno no está enterado o no se dan a conocer. Pero antes en las escuelas primarias esos bailables poníamos, ese tipo de bailables, ahora ya no. Carmen Vázquez, que no aparece a cuadro, pero ya la escuchamos, ella es maestra de primaria jubilada. Así que también ella tiene su propia experiencia. Eso es. Oye, sí, sí. ¿Están en cámara? Sí, sí, lo que pasa es que están viendo a ver si tenemos chat. A ver si... Yo pensé que está. Sí, sí, estamos al aire, por supuesto que sí, estamos al aire. Pero es valioso lo que nos acaban. Claro. Sí, imagínate. Sí, sí. Y hay que ir. Yo creo que la parte social que tú has hecho y que sigues haciendo con este corazón hacia los demás, yo creo que es algo que también necesitamos promover. Todos podemos hacer una aportación hacia los demás. Tú hablaste de chicos aquí con situaciones muy difíciles. Sí. También hablaste de ancianos y hablaste de reclusorios, de personas que están privadas de su libertad. Y yo creo que es desgarrador ir a esos ambientes y regresar con tristeza. Porque no le gustaría estar ahí adentro que estar acá afuera. No, claro que no. Dice que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. No deja de ser prisión. Sí. Es verdad. Sí. Entonces, yo quisiera poder ayudar a esa gente, pero bueno, es que para todos se necesita la economía. Pero, vamos, hay cosas que podemos hacer. Yo invito a las personas que tengan interés de hacer algo por los demás. Se pudieran contactar contigo, Ceci. Claro. Porque tú tienes un grupo que ha estado haciendo esto por muchos años. Y si logramos que otras personas se interesen y digan, yo tengo tiempo para hacer una labor social, que lo hagan. Bueno, vamos a poner tu correo, si nos lo permites, ya cuando damos la reseña del programa, para que quienes se interesen se pudieran contactar contigo, Ceci, si nos lo permites. Sí. No tengo grupo ahorita. ¿Ahorita no? No, no tengo grupo ahorita. ¿Pero tú lo vas a formar? Pues vamos a ver y tratar de formarlo. ¿Ya te dieron la tarea? Sí. Ella es la que nos ha enseñado a poner tareas. A poner tareas, sí. Bueno, a todos nos dejan tareas, Estelita, siempre, ¿eh? No me dejaste, Estelita, ¿eh? A ver si ya me deja su hija. No, 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 no me caí. No. Lo que pasa es que la cultura es tan universal que en donde tú ves un recoveco para decir, yo quiero saber de esto, ahí te metes. Sí. Lo que te decía en la mañana que fui al desayuno de los jubilados. Ya de ahí me saqué una lección, ver a esta mujer de 95 años bailando y yo misma me regañé, vuelvo a repetirlo, ¿no? El otro día me dice una vecina, es que ya estoy harta de que los niños solamente jueguen basquetbol porque solamente hay cancha de basquetbol o que solamente quieran estar corriendo en el patio llenándose de lodo. Pero no hay otra cosa que irán aquí. Y le dije, ¿cómo no? Vamos a formar un grupo musical, vamos a formar una estudiantina chiquita. Y ya me dijeron que sí. Ajá. Ahora consigue todo el maestro. A ver, a ver, hagamos la invitación. Hagamos la invitación. Es que qué va a dar. ¿En dónde está la escuela? No, no es escuela, es donde tienes tu pobre casa, en el fraccionamiento, en el condominio. ¿Y ya estás, ya animaste, ya animaste a un grupo? Pues sí, porque te dicen que si quieres colaborar en alguno de los eventos del condominio y te dicen que puedes ser promotora del deporte, que puedes dar pláticas sobre la salud, sobre la vacunación. O sea, que todos los temas que ponen, no, no me gustaron a mí. Pero como no voy a las juntas, dije, pues yo en qué participo, pues en qué, en que vengan a hacer la tarea, no, ya no tengo humor de tarea. Pero cuando esta señora lleva a la niña, por cierto, que llega a la niña, la señora iba en plan de enojo, por X razón. Pero cuando veo a la niña, desvío la mirada y le digo, qué preciosa estás, hija, qué linda. Tú vas a saber hoy una cosa, que yo vivo aquí en este departamento y que tengo dos amores muy grandes en la vida, mis hijos y los niños. Déjame darte un abrazo. Le di el abrazo y la besé. Y me dice, tan inocente la niña, como de cinco años, dice, también, ¿sabes tú? Me gusta mucho tu cabello. De alguna manera ya tenía venta. Qué maravilla. Tenía que recompensarla, ¿no? Sí, sí, sí. No, era precisamente mi cabello, ya era la hora de acostarme. Ese sentimiento que nació de la niña, de decirte, me gusta tu cabello, es gracias por lo que me estás diciendo. Sí. Por otro lado estaba la mamá por aquí, por cuestiones del estacionamiento. Sí. Pero esa reacción de la niña es la reacción de todos los niños en todo momento, en todo lugar y en cualquier nacionalidad. tú dale al niño dulce y te corresponde el dulce. Tú dale un pan amargo y te va a dar un pan amargo. No, esa es la tarea del maestro. Y simplemente, si son dos niños, uno más grandecito y uno más chiquito de la misma familia, tú vas y le dices a uno, ¡ay, qué hermosa estás, qué bonita! Y le hace a la otra niña o un niño, ¡aquí estoy! ¿Sí? ¡Aquí estoy! O sea que, oye, también yo... ¿Y yo qué? Exacto. Sí, la grandiosidad. Y cuando te toca trabajar con niños, tú lo compartirás conmigo. Todo tu amor es para ellos. Y te inclinas más por el que más te necesita que por el que no te pasa de ser percibido al otro. Al contrario, el caballito de que va a recitar, el que va a bailar, el que va a sacar diez en todo, al que vamos a mandar a un concurso, ¿sí? Los tenemos en mente, desde luego. Pero también el que está bajito, subirlo, subirlo, subirlo. Y cuando son adolescentes y cuando ya vienen con una experiencia triste como el... me expulsaron, me reprobaron, pues con mayor razón tienes que inyectarle sabor a la vida. Y se convierte en una experiencia que se convierte en una adicción de querer a los niños y querer hacer algo por ellos, ¿no? Bueno, que hay de todo también, ¿no? Hay de todo. Hay maestras que, por ejemplo, incluso si se enojan con la mamá, ya agarran de encargo al niño. Ah, bueno. Sí, de esas no hablamos, de esas no hablamos, de eso no queremos saber nada. Te reprobó, mijito, es que, señora, fíjese que reprobaron a mi niño, pero ¿por qué no le llevó una manzana al maestro el día del maestro, no? ¿Quién va a creer esas cosas, no? Definitivamente. Todos los seres humanos tenemos un espíritu positivo. Y debemos detenernos negativos, porque tampoco somos pelota de box, ¿no? Claro. Que todos nos peguen. Pero tratamos de sacar adelante enseñanzas de cada experiencia. Voy a cambiar un poquito de tema, porque quiero saludar a las personas que el día de hoy me dieron la oportunidad de platicar con ellas en el metro, de los libros que iban leyendo en ese instante. Ah, qué hermoso. Una primera persona, una señora, iba muy, pero muy metida en la lectura, y le interrumpí y le dije, me permite preguntarle qué está leyendo, y me enseñó la portada, El laberinto de la soledad. Ah, es magnífico. De Octavio Paz. Dije, ¡ah! Qué alentador. Claro. Bueno. Y luego había visto ya que otra persona estaba leyendo, un muchacho joven él, y él educadamente iba en el pasillo, pero se movió hacia la ventanilla, para que otra persona se entera cómodamente. Y ese fui yo. Se glorificó. Y entonces me acerqué, igual, le pregunté, le dije, ¿me permite preguntarte qué está leyendo? Y sí, introducción a la teoría política. Otra cosa. Y en otro tema, completamente diferente. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, es que es una materia que estoy llevando en mi carrera de relaciones internacionales. Ah, en la FES Aragón, me parece. Sí, FES Aragón, Víctor Reynaldes. Y cuando yo veo estas acciones de las personas, de lectura, y lo puedo platicar con ellos, decirle, mira, a nosotros en el programa nos interesa probar la lectura porque es crear un buen hábito en las personas. A diferencia de los malos hábitos que se adquieren con una rapidez impresionante, los buenos hábitos requieren tiempo, sacrificio, dolor en muchas ocasiones. Sin embargo, cada vez que yo veo personas leyendo que no conozco, entonces pienso de que efectivamente somos un país que se está convirtiendo en un país de lectores. Y prefiero a lo mejor tener esa visión positiva. Porque si siempre nos estamos quejando de lo que no tenemos o de lo que somos, de lo malo que somos, pues seguimos atorados entonces. Lo comento porque quienes tengan la pasión por la lectura y quieren venir con nosotros al programa, vengan, participen con nosotros, platiquen de sus experiencias en la vida. Me dijo, me dijo, déjame recordar, otra persona, ah, otra persona me platicó, de que cuando ella la castigaban en la casa, al rincón, a ella por alguna razón le nacía leer. ¡Qué increíble! Nadie le dijo, te quedas castigada, vas a leer. No, no, no. Ella solita. Y entonces adquirió el hábito de la lectura. Ay, qué bonita. En el caso de Víctor Hernández. Con una buena referencia. Con Víctor Hernández le pregunté, oye, Víctor, ¿y cómo te nació este gusto por la lectura? Dice, de un primo. ¿Cómo que de un primo? Sí. Un primo mío me empezó a regalar libros. Fíjate, qué increíble. Un primo. Yo lo primero que pensé, seguramente su mamá o su papá, no, un primo. Mayor que él, le empezó a dar libros para que empezara a leer. Y estamos hablando de ser un estudiante de primaria. Y en primaria ayer empezó a leer. Le llamó la atención. Le llamó la atención. Sí. Andrés, Andrés Morales Maldonado. Sí. Ese desde pequeñito, los libros aparecían rayados, él hacía su... Porque además era pintor después, ¿no? Sí. Pero era un afán por la lectura. Era aquel libro que le llevabas, libro que se lo devoraba toda la vida. Y bueno, yo quisiera que invitaras a una pareja que te va a gustar mucho su actuación. Raquel Castro es mi sobrina. Está casada con Alberto Chimal, que es para ese premio internacional de cuento. Y ella acaba de ganar hace un año el premio Príncipe de Asturias, un libro que escribió. ¡Guau! Y ya les hablé de ti. Gracias. Y dijeron adelante. Muy bien. Y cuando a ella le preguntan en una conferencia, a los 15 años presentó su primer libro en el Politécnico y alguien le preguntó, ¿y cómo haces para escribir? Dice, mira, si tú creces en una casa en donde las cuatro paredes son libros. Sí, 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 sí. Vas a leer, y si tú lees, vas a escribir. Si no lees, ese testimonio a mí me llenó de... Raquel y... Raquel y... Alberto. Alberto. Muy bien. Nos ponemos de acuerdo y sabes que sí. Además, tú formas parte permanente del equipo de trabajo, así es que... Un sitio de lejitos es el... De lejitos. No, cerquita, estás en medio. No me aprendo el camino, siempre que no me pierdo. Pero siempre tienes quien te trae, así es que no hay problema. Ya hemos llegado al final del programa. Isabel. Isabel. Hemos llegado al final del programa, sí. Sí, ya está, también. Les agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo, César. Ay, muchas gracias. Espero que te hayas sentido a gusto en este programa. No, no me sentí a gusto, me sentí súper a gusto. Ah, no, no, no. Entonces, reprogramamos también para seguir platicando de esas experiencias de la vida. Gracias, Carmen, también por haber participado. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan porque sigue la siguiente parte, la tercera del día de hoy. Gracias, nos vemos en unos minutos más. Gracias, Isabel. Adiós. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Querida, voz e imagen. Nadie. Káfre. Estén. Estén. Gracias.